Hola amigos, bienvenidos a Recetas Fáciles con Rosa. Hoy vamos a estar haciendo unas deliciosas empanadas o pastelitos de fruta. En esta ocasión vamos a hacer de piña y de manzana. Estos son los ingredientes. Comenzamos. En una ollita agregamos la piña en trocitos. Yo estoy utilizando la piña en lata y ya le saqué su jugo. Le agregamos la azúcar. Si acaso están utilizando una piña fresca deben cortarla en trocitos más pequeños. No necesitamos agregarle agua. Lo cocinamos a fuego medio bajo y debemos de estarla moviendo constantemente. Y así es como nos tiene que quedar. Hasta que consuma un poco su jugo. Le agregamos la gotita de limón, mezclamos y la dejamos enfriar. Y vamos a continuar ahora a preparar el relleno de manzana. En una ollita aparte agregamos un poquito de mantequilla y la manzana que ya está pelada y cortada en trocitos. También agregamos la azúcar, la canela y una cucharadita de fécula de maíz o maicena. Y al igual que hicimos con el relleno de piña, vamos a estar moviendo constantemente hasta que vaya espesando. Y la manzana se ablande un poco. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora la dejamos enfriar y mientras vamos a trabajar en la masa para nuestros pastelitos o empanadas. En un recipiente agregamos la harina, la azúcar y la sal y el polvo de hornear y vamos a mezclar muy bien. Ahora vamos a agregar la yema del huevo junto con la crema agria y seguimos mezclando. Y ahora vamos a agregar la mantequilla. La mantequilla tiene que estar fría. Después que la corten, la hagan cuadritos, la meten nuevamente al refrigerador hasta el momento de utilizarla. Y ahora con la ayuda de un tenedor vamos a seguir mezclando. Pero en el momento que vean que ya no pueden más con el tenedor, vamos a tener que utilizar nuestras manos. Así que con nuestras manos bien limpias, vamos a seguir mezclando hasta formar una bolita. Y así es como nos tiene que quedar. Y ahora utilizamos una envoltura de plástico para guardarla en el refrigerador por 30 minutos. También pueden guardarla en un recipiente con tapadera. Lo que queremos con esto es que la masa se mantenga firme hasta el momento de utilizarla. Ya pasaron los 30 minutos y ahora es el momento de que empecemos a formar nuestros pastelitos o empanadas. Ahora cortamos la masa y formamos unas bolitas. Y si te gusta el contenido de este video, te invito a suscribirte. Con la ayuda de un tenedor vamos a batir un huevo y lo vamos a reservar porque lo vamos a utilizar al momento de formar nuestras empanadas. Yo voy a estar utilizando este utensilio, pero si no lo tienen no pasa nada. Yo antes lo hacía a mano y me salían bien. Es como si estuvieran haciendo una tortilla pequeña. Y ahora colocamos una bolita y hacemos presión hasta que nos quede bien plana. Luego le vamos a agregar el relleno y con el huevo que teníamos reservado lo vamos a poner en las orillas para que quede bien sellado. Y así no se nos vaya a salir el relleno. Ahora con un tenedor que vamos a enharinar le vamos a hacer más presión en las orillas. La harina es para que no se nos vaya a quedar pegado en la masa y nos la vaya a romper. También le vamos a hacer unos orificios en la superficie para que la empanada respire durante el horneado. Y así nos van a ir quedando. Y así las vamos a ir poniendo en el molde que lo pueden engrasar con manteca vegetal o mantequilla. O si no, pueden utilizar el papel encerado. Y ahora que ya tenemos formadas nuestras empanadas, las vamos a barnizar con huevo y ya están listas para llevarlas al horno. A 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados de 25 a 30 minutos. Y nuestras empanadas ya están listas. Y créanme, si tienen niños pequeños, estas empanadas les van a encantar. Ahora le vamos a espolvorear un poco de azúcar en la superficie y van a ver lo ricas que nos van a quedar. Y miren qué deliciosas se ven. Bueno amigos, gracias por acompañarme. Los invito a suscribirse y regalarme un like. Saludos y bendiciones.